¿Qué es la Alianza Soma? Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, como ya me introducía Emilio, yo soy Amir Ochoa, responsable de comunicación de BC3 y hoy os voy a contar un proyecto que es uno de los proyectos con mayor proyección internacional que tenemos ahora mismo. Mari José, si quieres añadir algo durante la presentación, feel free. Y bueno, Aries, para los que se me imaginabais, igual un proyecto de galaxias, etcétera, no tiene nada que ver, pero es igualmente interesante. No, Aries responde al acrónimo en inglés del nombre Inteligencia Artificial para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad. Y es un proyecto, es un proyecto tecnológico, un software, nosotros le llamamos un poco la Wikipedia de datos, que lo que hace es hacer que las diferentes disciplinas científicas se comuniquen entre sí, que sean interoperables. Entonces, bueno, he puesto una imagen del patio de los leones, simplemente porque me parecía curioso hablar de una tecnología que realmente busca la comunicación entre los datos científicos en la ciudad de las tres culturas. Y así por eso me ha inspirado un poco. Antes de entrar un poco en el detalle de lo que es Aries, os quiero dar unas pinceladas de BC3 para aquellos que no los conozcáis. Es un centro que está ubicado en Bilbao, fue fundado hace 15 años y actualmente contamos con más de 130 investigadores e investigadoras, de los cuales más de la mitad son mujeres, algo que no es muy habitual, y un 30% son investigadores internacionales. También para que entendáis un poco en qué marco o en qué tipo de filosofía se enmarca el proyecto Aries, os voy a contar brevemente la filosofía del centro. Y es que en el centro no trabajamos tanto por grupos de investigación, sino por líneas de investigación. Luego cada línea agrupa a su vez a diferentes grupos, investigadores, etc. Y cada línea trabaja por un objetivo estratégico diferente. A su vez estos cinco objetivos estratégicos convergen en torno a uno, que es el que veis aquí. Y esto es porque en BC3 entendemos que el cambio climático es el mayor problema al que nos enfrentamos actualmente y nos afecta a todos. Y es por eso también que entendemos que las soluciones para la mitigación y la adaptación no tienen que venir únicamente de la comunidad científica, sino de todos los actores sociales. Es la integración de ese conocimiento colectivo lo que nos llevará a dar las soluciones adecuadas para el problema. Entonces, entrando ya un poco en lo que es Aries, Aries nace en la mente de Ferdinando Vila, que es el investigador que actualmente coordina un equipo de más de 20 personas trabajando en esta tecnología y surge hace más de 15 años. En su momento, Ferdinando, que es un ecólogo y un programador, se daba cuenta de que cada vez que él compartía sus datos con investigadores de otras disciplinas, normalmente era muy difícil porque veía que esos datos muchas veces estaban alojados en plataformas diferentes, no hablaban los mismos lenguajes y se daba cuenta que muchos datos se quedaban abarcados y lo que era peor, no se podían reutilizar en el futuro. Asimismo, se dio cuenta de que para la capacitación que hacía falta para que mucha gente conozca lenguajes de programación, que tenga un buen equipo para hacer programación, es algo costoso, lo cual aumentaba más la brecha norte-sur-global. Y por último, se daba cuenta de que al final, cuando él hacía asesoría científica a tomadores de decisiones o responsables políticos, se daba cuenta de que al final él compartía sus datos pero le faltaba el resto de la foto, de forma que al final esas decisiones políticas ya eran erróneas de base, simplemente porque los datos que les estaban compartiendo no eran completos. Entonces, es así como llega la conclusión de que hacía falta un software o una tecnología que fuera abierta 100%, que utilizara un lenguaje que fuera entendible por la mayoría de las personas, siempre hablando del mundo académico, programación, etc. Entonces, se inventó un lenguaje que está basado en la semántica, en un lenguaje semántico en inglés. Esto daría para otra charla, así que únicamente lo dejaré ahí para que os suenen un poco los términos. Y a raíz de ese lenguaje empezó a crear esta tecnología, que es prácticamente una URL en la que tú te metes y puedes hacer preguntas a la herramienta. Una especie de chat GPT combinado con un Google Maps, vamos a ponerlo así. Entonces, gracias a esta herramienta, lo que ha ido, bueno, al principio era una herramienta muy utilizada por investigadores, académicos, bueno, programadores, pero poco a poco lo que se ha conseguido es que los responsables políticos puedan acceder a esta herramienta y sepan utilizarla, lo cual es un gran logro. Ayer, para los que estuvisteis en la charla de la tarde donde se hablaba de la asesoría científica que se hace al Congreso e informes que tardan meses en ser realizados, ARIES es capaz de realizarte un informe con toda la información que tiene en la plataforma de distintas disciplinas en cuestión de minutos. Y lo mejor es que no solo te hace un informe redactado, sino que también te dan mapas, gráficas, dependiendo de la audiencia que esté usando el software. Bueno, estamos hablando también de comunicación, quería hablar un poco de las acciones que estamos haciendo para hablar de este software, porque muchas veces los que trabajáis en áreas de inteligencia artificial, proyectos tecnológicos, etcétera, sabéis que no es muy fácil, sobre todo, vendérselo a una audiencia general. Actualmente contamos con una base de 5.000 usuarios repartidos por todo el mundo, de los cuales una gran mayoría son investigadores que usan la plataforma para extraer datos para sus propias investigaciones. Muchos son modelizadores o programadores o investigadores que conocen de programación y usan también la plataforma para vulcar sus propios datos. Y lo que os estaba contando, actualmente tenemos un proyecto que es de los más potentes que tenemos ahora con Naciones Unidas, en el que estamos colaborando con distintos gobiernos, sobre todo de África y de Latinoamérica, formando a las personas que trabajan en sus oficinas de estadística para que vuelquen sus datos de capital natural en la herramienta. Lo cual está muy bien porque esto permitirá a los gobiernos luego comparar sus cifras con la de otros países y finalmente hablar un mismo idioma. Para hablaros un poco de herramientas o de estrategias que estamos siguiendo a nivel de comunicación, estamos siguiendo principalmente dos. Estamos explorando mucho todo lo que es visualización de datos a través de infografías. La que os presento aquí, por ejemplo, es una que utilizamos bastante cuando presentamos la herramienta a modelizadores y esto es un diagrama de árbol que funciona por jerarquías y lo que hicimos es recoger todos los componentes o los más importantes que tiene Aries y conectarlos con las distintas disciplinas o distintas áreas de la inteligencia artificial para que cuando un modelizador que no conoce la herramienta vea la innovación de esto. O sea, nosotros no utilizamos códigos binarios, Python, etcétera, sino que es un mundo completamente diferente. Y bueno, para deciros también que es una infografía interactiva donde tienes una lupa y cuando vas moviendo el ratón pues simplemente se te van abriendo los campos. También estamos fomentando mucho el storytelling no solo en Aries sino también en otros proyectos de PC3 y esto lo hacemos a través de vídeos animados, por ejemplo. Esto es un vídeo que lanzamos sobre todo, el público era bastante agricultores porque lanzamos una aplicación con Aries en la que queríamos que los agricultores fueran capaces de medir la productividad de sus cultivos midiendo la cantidad y la diversidad de sus polinizadores y luego también aquí tenemos por ejemplo esta infografía la usamos muchísimo cada vez que presentamos el proyecto y me parece que es un buen ejemplo a nivel visual porque lo que hacemos es presentar un poco todo ese caos de datos que había antes, esto es muy marquetiniano de que naciera Aries para presentar un poco eso, como antes esos datos estaban dispersos y como ahora somos capaces de ordenarlos y que hablen entre ellos, esta es la cosa más innovadora del proyecto. Bueno, no sé si os habéis fijado antes en los círculos de audiencia, no he mencionado nada sobre ciudadanía porque es como un poco el próximo paso al que nos queremos dirigir y sé que muchos de vosotros ya tenéis experiencias en temas de ciencia ciudadana o en temas de inteligencia artificial que quizás ya habéis trabajado con ciudadanía, entonces os invitaría a que me contactéis o podemos hablar aquí después o ahora si me queda un minuto para preguntas, vale, pues eso, que me compartáis vuestros proyectos o vuestro conocimiento porque es un área de verdad que queremos impulsar no solo para que la ciudadanía pruebe la herramienta sino para que también en un futuro sean capaces de volcar sus propios datos e incluir ese conocimiento. Y por último, no he incluido ni una imagen ni un vídeo del software, lo he hecho a posta por si os picaba la curiosidad, así que si escaneáis este QR os llevará directamente a hacer el login, vale, es muy intuitivo, así que os invito a que lo hagáis. Añadir que lo hemos utilizado bastante para construir visiones colectivas territoriales, en contextos territoriales complejos, la herramienta ha servido para que un colectivo de actores diversos construyan una visión territorial a largo plazo, que actividades son plausibles, en el contexto de, por ejemplo, sendas de transformación, y esta ha funcionado relativamente bien, pero no es una herramienta automática, o sea, es una herramienta que te acompaña en tu proceso de reflexión y de discurso. O sea, no aprieto el botón y me sale ahí ya la solución perfecta para todo. Venga, una pregunta a la velocidad de la luz. Hola, muchas gracias. Yo soy Irene. Mi pregunta es acerca de los datos, o sea, no entendí bien si es una cosa que está abierta, que cualquiera puede meter datos, o de dónde vienen estos datos y si están verificados de alguna forma científicamente. Sí, es muy buena pregunta. Normalmente, bueno, a la hora de volcar datos siempre está el equipo de Aries que hace de filtro y normalmente los que meten sus datos siempre, o sea, tienen que pasar por un filtro de que los datos sean públicos, de que los datos vengan de fuentes contrastadas, o sea, y ahí se encarga el equipo de Aries de hacer ese proceso de filtrado. En cualquier caso, el software busca bases de datos globales. O sea, siempre que encuentra bases de datos accesibles, las tiene catalogadas. Puedes iniciarte con eso o puedes introducir tus propias bases de datos. Existe, bueno, tiene una serie de regulación para que si tú quieres mantener tus datos confidenciales, lo puedes hacer. No es un servidor enorme, son nodos distribuidos, o sea, esto no es un servidor que consume una cantidad inmensa de energía. Es computación distribuida en la nube, tú puedes tener tu propio nodo, puedes tener tu política de privacidad de tus propios datos y compartirlos con quien tú quieras, pero si hay bases de datos de acceso libre, el sistema puede acceder a ellos y los puedes utilizar. No solamente utilizas datos, tú tienes que modificar, si tienes un modelo, por ejemplo, lo que haces es que lo haces compatible con el lenguaje semántico que utiliza y el modelo se queda en un repositorio si tú quieres, de manera que ese modelo lo puedes utilizar tú y todo el colectivo que tiene acceso a la plataforma y la plataforma puede integrar varios modelos y construir un modelo integrado en base a la pregunta que tú le haces y luego te documenta cómo está estructurado el modelo integrado y te hace un informe de todas las fuentes de información que se han utilizado con toda la transparencia, o sea, que no des una caja negra. Venga, damos un fuerte aplauso a Amelia. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.